No sé, yo no vi nada, vale Ah, la vas a ver, fue Me extrañé yo Ah, viste que fue Adri, fue Adri, fue Adri Ah, fue Adri No Ah, fue Adri No ¿Entre broma y broma? No, salí No, pará, ni mal Me estás matando, boludo Me estás matando Me das una más y te disparo Me hay que sacar el franco Bueno, a ver ¿Qué estás haciendo gastar las balas ahora, boludo? No De poco venía un bicho RG y no lo voy a poder matar Eh, ¿y este cómo va? ¿What? Ah, tengo tres flechas, joder, la concha de tu madre ¿Cómo? Está en la cá, ¿verdad? ¿Uno solo me traes la concha de tu madre? Che, este acá se me re buggeó, boludo Bueno, ya fue, vamos a otro lado ¿Para qué levantaste todo esto, boludo? Eh, ah, se labura el pedo Estamos probando ¿Me va a pagar la hora que estuve laburando acá o no? Y me la tengo, pa? Aunque sea un juego, estoy trabajando, pa Claro Pero no me gustó como laburaste Te sacrificando Pará Pará, pará, hijo de... No, no le pese, no le pese, pobre, boludo Paren la concha de su madre, no los veo, pero... Sé que me están pegando forros No, pará, no le pese, no le pese, pobre, boludo No se metan con el tata, boludo P이에ca, madre Pucha tu madre Niña que hay que tener una flecha en el culo, boludo Tiene una flecha en el culo, boludo No, barca, niña que Que se con el arma, eh Me dejando la flecha Me dejando la flecha en el culo, boludo ¿Crees que la... la caballería? No, no, para. No, soy horrible. No, son nefastos los dos. Uno más chato que el otro. Ah, no. No, güey. Ah, ya. No, vos acampietes. No, 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 no. No, 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 no. Pero Virginia, no. Perdón, perdón. Ay, se lo repuse. ¡Ahí no tengo flecha! Corre, salen estos. Son más salvajes. No, no, no. Se fue a la mierda. Se ve bien. Ya, 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 para. Che, habría que decirle que descanse. Debe estar cansado usted. ¿Está lleno de sangre? Creo que con la navaja, pues. No, no, no me lo voy a contestar. Dejá de pegarme, hijo de puta. Sincha pelota, güey. 30 años, pibe ahí. Me está tirando piedrita, loco. ¿Entramos? Sí, sí, sí. De la pantalla negra, viejo. No, voy a contestar en el cubierto de bunker dentro de un evento. El cilindro de ahí viene refugido. No sé qué es. Sí, sí, hay bala de pistola. ¿Agarraban la bala de pistola? Sí. Sí, un cadáver. Se siente re bien, boludo, el agua. ¿Viste acá? Bien. Ay, me quedé sin balas. No, boludo, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Eso. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 ¿Cuántos tiros le pegás allá? Ah, me pego, me mato. ¿El Taser? Sí. ¿Esta arma qué es? Es un Taser. ¿Es infinita? Eh, no. Ya se reencontraron ustedes. Acá estamos. Ok, ¿cuál es esta hacha? Mi buen amigo Fatwell. Hola. ¿Te has podido conectar al fin, bro? Yo pensé que nunca podrías. Muy bien. Muy bien. Me voy a tomar una medicina porque se me acabo de comer. Uhhh. ¿Tengo acá ahí? Uy, tiene mucho daño esta hacha, boludo. Hola, Adri. Hola. Hola, bro. ¿Qué haces, bro? Aquí. Ahora la chuta. Se puede construir de todo. Podés hacer el arco, podés hacer, eh, todo. También. La lanza ya la hice. No, boludo, mira qué lindo. ¿El arco? ¿Cómo se ve? El arco no. No, vaya. Están dejando a Fofita atrás, eh. No, no estoy lleno, boludo. No, no, vamos allá. No, no. Gracias por ver. Gracias.